Amigos boricuas y latinos, si te sientes orgulloso de ser boricua y se te hincha el pecho cada vez que uno de nuestros equipos gana una competencia atlética, sea pelota, balocesto o en el boxeo, y si cuando gana una de nuestras reinas de belleza y recibe su corona te pones lucido, pues te invitamos a que te unas el 8 y 9 de noviembre a Noches de Cultura, donde celebramos el lindo colorido de la cultura puertorriqueña con arte, baile, música y muchas cosas más. Desde Puerto Rico tendremos a El Boricuazo, compartiendo con nosotros datos que harán que se te hinche el pecho. No existe en el planeta Tierra un país que tenga nuestro tamaño, un país que tenga nuestra población, que más aportaciones ha hecho a la historia de la humanidad como este chispo de isla, y es mi patria y es la de ustedes. Si alguien se siente mal, usted acérquese y dígale, perdón el lucimiento, es que soy puertorriqueño. Y también la presentación musical de Zona de Bomba, que nos pondrá a bailar con su rica bomba puertorriqueña. Boricuazo y hermanos latinoamericanos, no se lo pierdan, mucha gozadera, mucha música y mucha cultura. En fin, una noche inolvidable. Compren sus boletos hoy mismo, viernes 8 de noviembre en el Royal Palm Beach Cultural Center, y sábado 9 de noviembre en el Hollywood Performing Arts Center. Perdón el lucimiento, es que soy puertorriqueño.